Hermanos, hermanas, hoy es 24 de diciembre, este, navidad, y hoy se va a llevar a cabo el nacimiento de Jesús. Y eso va a suceder justamente allá, y los voy a llevar para allá para que vean cómo es. Yo no he llegado todavía, no sé cómo está, pero al parecer hay mashes, hay fiesta grande, así que vamos para allá. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás? ¿No? ¿Eso es? ¿Lo haces? ¿Ai ponce gratis? ¿Mi te copias? ¿No? ¿Ya? ¿Hadó mi la chibriela? ¡Ah, háadó mi la chibriela! ¡Ahora! Se apac entienden, si meеты un niño no lo ves Haya y su casa tu con Pescan si bata un regalo Ahi en helped el ¿Me metes tú? ¿Ai ponche gratis un regalo? A un regalo de enfermo ¿Porche como voy? Ah acaca ¿O en el regalo de enfermo? y gracias colombiano mucho gratis una foto aquí la fiesta está buena el nacimiento del nene está bueno ahorita voy a llevarlos a la iglesia para ver cómo está el pesebre creo y aquí no hay luz no se ve nada así que voy para atrás la iglesia está cerca así que me tomará como cinco minutos llegar pero voy a ponerle pausa el vídeo para que no se tarde tanto así que no sé si saben dónde estoy o dónde nació el nene ay no hay paso por eso no pude entrar pero ahí está la iglesia de arriba hay una tienda allá está la escuela primaria y justo aquí secundaria está ahí atrás como a 300 metros y la fiesta está justamente para allá así que vamos para allá cuando nos vemos en el video y nos vemos en el video no nos vemos en el video pero aquí está la iglesia de la iglesia para que el nene un truco está dando los truco cambia de planes mi sabrina quiere truco y juguetes pero no hay hoy le junta a Cascane a las 9 y a las 9 no te tienes mucho saberlo hoy se va a tu carro ¿no es el carro? hoy o no es el carro? ¿no es el carro? no te digo, mi nombre te voy a robar, mi nombre no te voy a robar no te voy a robar no te voy a robar voy para allá, quiero meterme para allá para sacar unas buenas tomas pero no sé si puedo entrar está complicado ah, yo creo que sí ahí está, ahí está la fiesta la fiesta está cabrona está en el médico y hay más ponci está la fiesta está ya me está chanuk está ya me está chanuk está ya me está chanuk ¡há! ¿tú se les lleva en café? café 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 te ajo, masas no no, no decenas duro la fiesta no, no no, sí aquí está sí aquí está es un café sí 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 Bueno, continuamos. Un besito para el camino. Ya estamos llegando a la iglesia. Ahorita voy para allá. Y así está. Ah, todavía no está corriendo el agua. Normalmente esta agua corre. Hay lucecitas. Ahorita no se ve muy bien, pero... Ojalá que pueda tomar fotografías más al rato. Creo que ya no. Pero... Van a traer al nene. El niño Dios allá. Van a ponerlo. José, María. O al revés. O viceversa. Y ya me despido de ustedes. No hay mucho movimiento hoy. Siguiente fiesta será la Candelaria. Aquí nos vemos. Va a haber... Oye.